bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y aquí estamos para hacer tu lectura en el día de hoy quédate en silencio y formula tu pregunta esa pregunta que necesitas un poquito de claridad que las cartas estoy segura que te la van a aportar vamos a ver acontecimientos más próximos tenemos el rey de oros tenemos el 5 de espadas y tenemos el 6 de copas bueno pues aquí tenemos esta energía del rey de copas nos está hablando que tú vas a conseguir lo máximo en tu en tu proyección profesional en tu trabajo eso que tú tienes en mente o ese sueño que tú tienes lo vas a conseguir te va a costar un poco de trabajo pero lo vas a conseguir te digo que te va a costar trabajo porque este 5 de espadas nos habla de conflictos y de problemas que tú vas a tener con otras personas en tu puesto de trabajo personas que posiblemente también quieran lo mismo que quieres tú ese puesto de trabajo ese ascenso estar en otro departamento estar en un sitio de dirección entonces bueno pues van a surgir conflictos va a haber personas que van a actuar por detrás van a actuar deslealmente y van a utilizar todas las herramientas que tengan a su favor pues para lo mejor desprestigiar tu trabajo desprestigiarte a ti pero tú tienes esa fuerza que tú vas a luchar y vas a luchar y hasta que no lo consigas no vas a parar este 6 de copa nos está transmitiendo que puede que también tú estés un poco obsesionado obsesionada con cosas del pasado con cosas que te han pasado con algún trauma con alguna alguna desilusión que hayas tenido sentimental o o posiblemente vivas recordando cosas buenas también que tuviste su etapas buenas económicas y que ahora no es tan buena pero es que el pasado hay que dejarlo donde está porque si estamos obsesionados con el pasado vamos a perdernos de muchas oportunidades que se nos van a presentar en el momento presente porque tú estás ahí como navegando buceando en tus sentimientos que todos proceden de viejos recuerdos y tienes pues a lo mejor nostalgia por cosas del pasado o por personas que te acuerdes de personas que en este momento ya no están aquí pero no se puede vivir trayendo a pasear el pasado entonces aquí en esta carta nos está diciendo que vas a hacer amistades y relaciones nuevas y que vas posiblemente te vayas a cambiar de lugar de sitio a un sitio más agradable nos podría estar hablando de de un trabajo que a lo mejor cambies a otro puesto a otra empresa a otro trabajo y ahí vas a hacer también nuevas relaciones nuevos compañeros y lo que tienes que hacer es vivir más el momento presente que es donde suceden las cosas no suceden en el pasado ni en el futuro suceden aquí y ahora en el aquí y en el ahora que es el momento presente bueno seguimos vemos acontecimientos más próximos tenemos tenemos el 5 de copas el 6 de oros y tenemos la carta del loco vamos a ver que nos están diciendo estas cartas este 5 de copas nos está hablando de que puede que tú te estés lamentando ahora por una decisión que no ha sido acertada puede que tú también te estés lamentando de una relación en la cual tú esperabas un mayor apoyo de esa persona y no se ha producido esta carta nos habla de también un compromiso que se ha roto no que se va a romper sino que se ha roto tiempo atrás de desilusiones en el amor en las amistades también puede que hayas cortado relación con algún familiar o algún alguna persona una amistad o un amigo una amiga con la cual tú tenías mucha confianza pero a la misma vez pero a la misma vez también esta carta nos está hablando que igual que ha habido compromisos rotos también posiblemente se pueda llegar a tener algún tipo de reconciliación porque esta carta también cabe la posibilidad de tener una reconciliación por lo tanto siempre esta carta nos da la esperanza y la sorpresa sobre todo de con esas personas que significaron mucho para nosotros que puede surgir esa esa reconciliación y aquí tenemos esta energía de este seis de oros que puede que tú vayas a recibir un dinero de una persona que esté muy muy conectada contigo muy ligada a ti puede que a lo mejor recibas un regalo que te hagan un obsequio alguien que a lo mejor ha salido unos días fuera y te trae un regalo te trae alguna cosa porque aquí nos está hablando de que tú recibes tú recibes o una gratificación porque te aumenta en el sueldo o ha habido un objetivo que tú has cumplido en tu empresa hay gente que se dedica a la labor comercial y cuando se llega unos objetivos en las ventas tienen unas gratificaciones de comisiones por esas ventas bueno pues tú es un dinero que recibes es un regalo una gratificación alguien alguien que te puede dejar un dinero un préstamo que hayas podido pedir y ese préstamo te lo conceden por lo tanto algo que tú recibes que te llega algo que estás esperando también muchas personas pueden estar esperando una ayuda de una subvención que hayan pedido al al gobierno al estado y eso se concede por lo tanto son gratificaciones dinero que vamos a ver y la energía del loco esta energía son posiblemente cosas imprevistas que tú hagas sin pensar puede que a lo mejor te metas en en algún en algún proyecto y si a lo mejor tú este proyecto lo comentas o lo dices hay pues voy a iniciar esto posiblemente la gente te diga hoy qué locura hoy estás loco estás loca bueno pues las cosas más locas a veces son las que son la bomba de lo que menos nos pensamos entonces tú sigue siempre tu intuición la intuición nunca nos falla por lo tanto aquí tenemos unas energías como muy variadas bastante variadas diría yo bueno vamos a vamos a continuar con tu lectura vamos a ver acontecimientos más próximos tienes la carta del juicio el as de copas y tienes la carta del carro bueno un montón de cosas van a aparecer en tu vida muchas cosas muy positivas estas cartas son muy positivas tienen una energía de alta vibración muy 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 positiva así que vamos vamos a ver qué nos están transmitiendo estas energías pues ahora mismo el as de copas nos está diciendo que el amor va a hacer acto de presencia en tu vida que la soledad la vas a dejar a un lado que ya no vas a estar solo no vas a estar sola que te llega compañía y te llega muy rápido te llega rapidísimo el amor el amor a tu vida puede que antes de lo que tú piensas puede que a lo mejor ahora ya te estés comunicando con alguien o alguien que te gusta ya estás empezando a quedar o estás empezando a salir pero no sabes si eso va a continuar o no sabes si eso va a ser algo serio pues sí ya te lo digo yo esto va a ser una relación muy bonita una relación de pareja una relación muy romántica cuidado que es que hay muchos tipos de relaciones pero concretamente aquí lo que llega es una relación romántica apasionada y con mucho sentimiento de amor por parte de los dos no es que uno tenga se haya enamorado más del otro no eso es una relación por igual los sentimientos van a ser recíprocos por parte de los dos y va a ser muy rápido a ver en un par de semanas tú estarás ya conociendo a esta persona y ya te digo que muchos puede que ya estéis en comunicación porque la carta del carro me habla de comunicación posiblemente algunos ya estéis hablando con esa persona comunicando con mensajes o quedáis a tomar algo pero muchos ya habéis iniciado por lo menos ya esa comunicación de esa persona y las cartas lo que te están ya diciendo es que verdaderamente esto va a ser una relación de pareja incluso puede que no tardando mucho o recibas una propuesta de esta persona para iros juntos a pasar un día de excursión o al campo incluso de fin de semana hacer una escapada de fin de semana no va a tardar mucho esta persona que te haga ese ofrecimiento de pasar juntos un fin de semana porque aquí nos sale también me están hablando de viaje de movimiento de viaje por lo tanto son unas cartas muy muy positivas muy bonitas y muy positivas y esta carta de de la justicia nos está hablando que hay cambios en tu situación tu situación actual ahora mismo va a dejar de ser lo que es en estos momentos que viene mucho desarrollo importante para ti y claro la carta del carro ya es es el éxito es el éxito en tu vida profesional personal es estar muy bien de salud es una carta que nos habla de un estado de salud perfecto son noticias también que recibimos que nos llegan noticias pronto dentro de esta misma semana noticias que tú puedes que estés esperando y son positivas son buenas así que estos son estos estos acontecimientos son muy rápidos son los acontecimientos próximos que que se van a dar en los próximos días vamos a continuar tienes el 10 de bastos tienes la sota de espadas y tienes la carta de la muerte la carta de la muerte es la carta de la resurrección es cerrar un ciclo y entrar en un ciclo nuevo de renacimiento es que siempre que se pronuncia esta carta parece que asusta o que viene alguna desgracia no para nada para nada todo lo contrario es resucitar a lo nuevo una nueva vida una prosperidad todo diferente pero vamos a ir todo viendo paso a paso bueno este día de bastos me está hablando de que puede que tengas estrés puede que estés cansado cansada porque tienes demasiadas obligaciones demasiadas cosas en tu cabeza demasiadas cosas que tienes que hacer a la misma vez entonces sientes a veces como una presión asfixiante de tantas responsabilidades que es que te agobian porque o te gusta controlarlo todo y tenerlo todo perfecto y que todo salga perfecto y que el trabajo y que todo esté a la perfección y eso es imposible porque es que eso te acaba agotando entonces aquí nos están diciendo si tienes en mente también un emprendimiento o una idea que quieras poner en marcha no quieras que todo esté perfecto sal con lo que tengas empieza con lo que tengas no quieras tenerlo todo atado todo perfecto no es imposible cuando se empieza un negocio un emprendimiento hay que empezar con lo que se tiene da igual ya iremos perfeccionando ya iremos haciendo las cosas mejor pero empieza con lo que tengas como sea arranca porque esto además a mí me da que es que quieres controlar todas las cosas porque te gusta demasiado la perfección y así estás súper agotado súper agotada también puede que te hayas cargado con cosas o con situaciones o con cargas que no te corresponden que no son tuyas que también los demás tiene que hacerse cargo porque puede que tú estés liberando a otros de esa carga analízalo analízalo porque posiblemente en tú quieras también agradar a las personas que tienes a tu alrededor y hacen lo tuyo y lo que no es tuyo lo de los demás y eso no puede ser tienes que tienes que aligerar esa carga y tienes que delegar también y que cada uno haga su parte porque porque esto te podría pasar factura en tu cuerpo físico porque si se llega al agotamiento por exceso de trabajo por exceso de problemas y toda esta serie de historias pues al final todo esto lógicamente pasa factura así que aligera aligera un poco la carga porque te va a ir muchísimo mejor aquí algunos puede que os sintáis a ver cómo te lo digo yo puede que alguien esté muy muy al pendiente tuyo de lo que tú haces por donde te mueves a dónde vas puede que haya una persona que esté interesada esté interesado en ti y esa persona pues esté como queriéndose enterar o saber más cosas de ti es como que te espía te vigile no que te vigile te espie pero ahora como todo el mundo sabemos bueno quien lo sepa yo no entro ahí en esas historias pero como todo el mundo tiene acceso a las redes sociales la gente se entera de la vida de los demás a través de las redes sociales porque miran fotos porque mira si han estado en este sitio han ido al otro han subido han bajado pero la gente bueno no se se divierte porque no tiene otra cosa mejor que hacer subiendo cosas de su vida privada a internet a las redes sociales cuando la gente está ocupada cuando tiene una misión en la vida eso no existe en la vida de las personas existen las personas que están ociosas aburridas y lógicamente no tienen un duro pero quieren demostrar al mundo que tienen mucho y que han ido de viaje o que han ido a cenar o han ido a comer es el engaño de las redes sociales normalmente la gente que expone su vida en una red social está bastante vacía y suelen estar sin nada de dinero porque mientras que haces eso no estás generando ingresos no estás trabajando o haciendo otras cosas que te puedan ser provechosas y que generes ingresos porque en las redes sociales no olvidemos que la gente se pasa horas 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 y horas no una hora ni dos se pasa muchas horas por lo tanto alguien hay por ahí que está observándote en las redes sociales yo a todo el mundo le recomiendo que no exponga su vida privada en las redes sociales se ahorrarían a veces de muchos disgustos que surgen por exponer tanto su vida al exterior en las redes sociales porque yo pienso que a quién le puede interesar a dónde yo voy o lo que hago yo creo que a nadie igual que a mí no me interesa lo que hace la gente o a dónde va no sé yo es que no yo esas cosas no es que no no me interesa no les presto atención y estoy en las redes sociales pero estoy en las redes con otro con otro miramiento con otro con otra historia no yo yo trabajo con las redes no trabajo pero no expongo mi vida de mi vida nadie sabe nada yo no me expongo bueno bueno vamos a seguir bueno y aquí me dejaba la carta de la muerte este arcano mayor que es terminar un ciclo decirle adiós a lo viejo y hola a lo nuevo y siempre os lo digo puertas que ya hay que cerrar y dejar situaciones personas lo que sea hay que dejarlo atrás aparcado a un lado y abrir las ventanas y abrir las puertas a esa nueva energía que es la energía de la nueva vida de la resurrección del renacer del resurgir y de esperar que cosas maravillosas van a empezar a surgir de aquí para adelante en tu vida y aparte que vienen cambios bastante rápidos nos han salido cartas que son de acción rápida hasta ahora no nos ha salido ninguna carta lenta de que las cosas vayan a tardar mucho tiempo en llegar vamos a seguir así seguimos viendo acontecimientos mira la rueda de la fortuna el diez de espadas y tenemos el cuatro de espadas vale la rueda de la fortuna le pasa lo mismo que a la carta del arcano mayor de la muerte la rueda de la fortuna también es un arcano mayor y nos habla precisamente de ese cambio de de que tú pienses que tu vida a partir de ahora ya no va a ser igual que antes vienen bueno pues yo diría que demasiados cambios porque aquí empieza todo a darse todo a fluir así que idea cualquier cosa piensa cualquier cosa porque vas a empezar a manifestar las cosas hay que tener mucho cuidado con lo que se habla que yo siempre os hablo de los decretos que se autocumplen la palabra es un decreto os hablo de los pensamientos que con los pensamientos también creamos nuestra realidad porque a partir de ahora puedes empezar a manifestar muchas cosas en tu vida en tu mundo físico muchas cosas que ahora mismo pues las tienes en mente son sueños ilusiones que tú tienes y las puedes ver perfectamente manifestadas con esta energía de la rueda de la fortuna el día de espada nos están diciendo que terminas con una situación que tú mismo o tú misma vas a favorecer que eso llegue a su fin muchos posiblemente tengáis muy poca comunicación con vuestra pareja desconfiáis el uno del otro no es que tú desconfíes sino que la otra persona le pasa lo mismo por falta de comunicación y como nos apetece comunicaros porque no tenéis ganas porque ya tenéis aburrimiento en la relación esto va a servir un poco como detonante para poner punto y final a la relación a la situación y para empezar una nueva vida que es lo que te está apeteciendo porque aquí esta carta del cuarto de espada nos habla de un tiempo de descanso de parón como que te vas a distanciar o ya te has ido distanciando de tu persona especial de la persona con la que estás en estos momentos si estás en una relación pues ya se ha producido ese distanciamiento ya es como que os habéis relajado en la relación como que hay aburrimiento que ya pasáis el uno del otro tampoco me está diciendo que haya mucha pasión ni mucho amor ni muchísimo menos y es un aquí están diciendo es un periodo de descanso en la relación posiblemente os hayáis dado un tiempo y al final pues vais a decidir casi de mutuo acuerdo pues poner punto y final a la situación que no pasa nada porque yo siempre digo las personas entran y salen de nuestra vida y no pasa absolutamente nada pero tenemos energías de cambios de muchos muchísimos cambios pero muchos muchos cambios y además pues bueno pues muy positivos cambios muy positivos cada persona estaréis viviendo una situación completamente diferente recordar que es una lectura general no lo olvidéis y quédate con lo que a ti te haya podido ayudar en este momento lo demás déjalo pasar bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido dar un poquito de luz un poquito de claridad esa es la intención no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido gracias por vuestros comentarios y te deseo un día lleno de bendiciones te dejo toda mi paz gracias